Cariño Cariño pa' qué Dinero es mejor Con dinero yo compro el cariño Y gozo la vida Me juro el dolor Cariño pa' qué Pa' qué quiero cariño en la vida Si por un cariño perdí el corazón Cariño pa' qué Dinero es mejor Con dinero yo gozo la vida Me compro el remedio Y curo el dolor Cariño pa' qué Cariño pa' qué Pa' qué quiero cariño en la vida Si por un cariño perdí el corazón Cariño pa' qué Pa' qué quiero cariño en la vida Si con el dinero me siento mejor Cariño pa' qué Dinero es mejor Con dinero yo gozo la vida Me compro el remedio Y me curo el dolor Cariño pa' qué 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 Dinero es mejor Con dinero yo gozo la vida Con dinero yo gozo la vida Me compro el remedio Y curo el dolor Y curo el dolor Con dinero yo gozo la vida Gracias por ver el video.